Bueno, como siempre empiezo duplicando la capa, le hago doble clic para desbloquearla y la duplico, capa, duplicar capa, ¿vale? y esta no la voy a tocar. Ahora lo que voy a hacer es seleccionarme, ya hemos aprendido varias formas de seleccionar, ¿vale? Un enlazo magnético mismamente, lo único que tiene aquí es los cuernecillos, que es un poco más complicado, pero el resto de la foto, bueno, bastante fácil, ¿vale? Vamos haciendo clic, 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 ¿vale? Ahora, yo quiero hacer algo con el fondo, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es invertir la selección, selección invertir. Y una vez que he hecho esto, ya es una cuestión de aplicar filtro, ¿vale? Vamos a empezar con un filtro de desenfoque, fijaros todos los desenfoques que hay, cada uno tiene sus parámetros. Hoy vamos a aprender un par de filtros, desenfoque de opción, fijaros cómo se desenfoca, y este solo tiene un parámetro, el radio, cuanto mayor sea el radio, más se desenfoca la foto, ¿lo veis? Pues yo lo que no me desenfoco soy yo mismo, pues por ejemplo no me interesa que se sepan quiénes son estos niños, pues desenfoco y ya está, fácil, ¿no? Bastante fácil, una vez que está la selección hecha ya es coser y cantar. Voy a seguir mirando filtro, voy a duplicar esta capa, ¿vale? Y ya que tengo la selección pillada, la voy a dejar. Esta es la que tiene el filtro que acabo de aplicar. Uy, que he duplicado la capa que no era, no, hombre. Esta está bien. Vale, esta le vamos a hacer doble clic, le vamos a poner desenfoque gaussiano. Vale, la vamos a ocultar. Ahora vamos con esta. Por probar, otro desenfoque, a ver, desenfoque de movimiento. Ah, mira, lo que hace es desenfoca de lado. ¿Vale? Como si se estuviera moviendo. Pues vale. Pues esta le vamos a llamar. No, tengo que hacer doble clic en el nombre. Un clic y ahora otro clic. Entonces lo que quiero es que probéis un poco y vayáis aplicando. ¿Vale? Ahora duplico esta otra vez. Como siempre tengo esta para duplicarla. Tengo las opciones de hacer. Otra cosa que explico en el tutorial es lo de texturizar. ¿Vale? Filtro, textura, texturizar. Al darle a texturizar se me abre una ventana de filtro. ¿Vale? Con los filtros de textura. Aquí tengo el resto de filtro con los parámetros. Esta es como una ventana aparte y fijaros el texturizar lo que hace aquí. ¿Lo veis o no? Entonces cada texturizar tiene sus parámetros. Textura alianza. Vamos a poner arenisca, por ejemplo. Que es como perecita. Vamos a ponerle más relieve. Se ve el efecto mayor. La luz la podemos poner desde la izquierda y se cambia. Podemos invertirlo. Podemos cambiar más relieve, menos relieve. Menos relieve puede ser nota menos. Y escala lo que hace más grande. ¿Lo veis? O más pequeñito. Y así puedo ir aplicando. Le voy a cambiar el nombre. Esto es... Filtro arenista. Filter no. Otro. Venga. Filtro, textura, texturizar. Tarenisca, ladrilla. ¿Venga? ¿Venga? A ver. Ahí. Más grande el ladrillo. Y más relieve que se note más. Y luz superior izquierda. ¿Vale? Así sí se ven bien los ladrillos. Por nada. Texturizar ladrillos. Porque a mí me gusta investigar. Así es como aprendo yo. Yo aprendo investigando, probando cosas. Otra capa más. ¿Qué os le ponemos a esta? Filtro. En textura y otro. Por ejemplo, vidriera que está muy chulo. ¿Eh? Como mole. A ver. Vamos a cambiar los parámetros. Tamaño de celda. Más chiquitito. A ver. Más grande. Anchura del borde. Más anchura del borde se ve menos la foto. Y menos anchura se ve más la foto. Y más luz. ¿Eh? Más clarito. O menos clarito. ¡Oye! Como mola. Venga, otro. Vamos a seguir probando. Hasta que nos aburramos. Duplicar. Esto no le he puesto nombre. Esto era. Filtro. Y retazo. ¿Qué será? Azulejo de mosaico. Granulado. Grieta. O grieta como mola. A ver. Menos espaciado. Más profundidad. Y ya está. Aquí lo vamos a dejar. Ya iré moviendo más filtro. ¿Ok? Lo único que me gustaría hacer es. Para terminar la selección. Invertir la selección. Estilo de capa. Y lo que quiero es extraerme. Es decir. Ahora que me tengo a mí. Lo que voy a hacer es. Copiarme. Copiar. Crear una capa nueva. Transparente. ¿Vale? Y pegar. ¿Vale? Me puedo duplicar. Mira. Ojo. Hay dos. No. Lo que quería era. Poner un estilo de capa. ¿Vale? Sombra paralela. A ver. ¿Cómo mola esto, tío? Ojo. Qué chulería. Luego pone más de una sombra interior. No me gusta mucho. Fue un resplandor exterior. Sí. Espérate. Resplandor. El amigo Vizel y Relieve. Oh. Un poquito así. Pero más no. Pues nada. Listo Calixto. Listo Calixto.